Los creyentes musulmanes de Mogadiscio, capital de Somalia, se preparan para celebrar el Eid al-Fitr, que marca el fin del mes sagrado del Ramadán. En el mercado de Hamarwin, uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad, los comerciantes ofrecen descuentos a sus clientes para el gran día. Hemos hecho un gran esfuerzo de los preparativos para la llegada del Eid al-Fitr. Después de haber orado durante el mes del Ramadán, esperamos compartir nuestra alegría con otros somalíes durante las celebraciones del Eid al-Fitr, y también prevemos un aumento de la pesca. También los comerciantes de ropa expresan su expectativa por el día festivo y se muestran felices de haber culminado el mes sagrado. Soy dueña de una tienda que vende diversas prendas de vestir de moda para niños, incluyendo Hanan, la moda Fanan, así como cortinas y ropa femenina. El mercado Hamarwin es el epicentro comercial de Somalia. Los comerciantes vienen de diversas ciudades para comprar productos, incluso se abastecen del mercado Bacara, y el negocio está en auge. La gran celebración será este miércoles. El final del periodo de ayuno está marcado con reuniones de familias y amigos para rezar y comer juntos. La presencia de la Policía de Somalia y las tropas de la Misión de la Unión Africana en Somalia, Amizond, han aumentado durante el periodo de vacaciones. Llevan a cabo operaciones conjuntas para reforzar la seguridad en la capital y salvaguardar vidas y bienes. Con información de la oficina en Mogadishu, Somalia, Noticias Xinhua.